Continuamos a la espera de las personas que van llegando a caminar, a patronear la memoria de Siloel. Ya ustedes ven el grupo que va creciendo. Estamos a 10 minutos de que se arranque esta patronea nocturna. La tercera patronea nocturna de Richie y Steven, que llegaron puntuales a las 7 a recibir la gente, independientemente de la lluvia. Sobre todo responsabilidad, como también Marros Tour, que tiene la responsabilidad en el turismo. También en Siloel nos caracterizamos por ser responsables. Cuando se dice algo, se cumple. Así llueva, trono de relampague. Y aquí pues, esperando unos minutos más para que arranquemos con esta patronea que coordina Richie, de Trepatón, Siloel y Steven. Hoy, 4 de octubre de noche. ¿Cómo le va? Hoy, 4 de octubre de 2024. Parece que va a soltar otra vez la lluvia, pero vamos, llueva, trono de relampague, vamos a subir. Vamos a caminar por la montaña mágica de Siloel. Hoy, 4 de octubre de 2024. Ya se va reuniendo más y más personas que vienen del resto de la ciudad de Cali y otros de Siloel. Para hacer la tercera patronea nocturna de Trepatón, Siloel.